A mi me preocupa que había hecho el pavo este para cabrar a tantos moteros Vamos a hablar, para el que no lo sepa, de alguno de los títulos que más nos gustan del pack que incluye la mini... No sé cómo llamarle ya, la mini Neskla, viene con una colección de 30 juegos y bueno, teníamos que elegir uno y comentar un poquito Quizá el que más nos guste o el que más nos marcó en ese momento, en aquella época Pues Susa, no sé si quieres empezar tú, hoy no va a haber preguntas, hoy no va a haber preguntas, os la habéis librado Las preguntas se las hemos hecho a Javi Me las he cumplido todas ¿Sí, Susa? ¿Quieres empezar tú? Sí Pues bueno, no sé si me habéis escuchado antes, digo que como iba a ser muy evidente que hablará de Zelda Porque ya hablé y ya sabéis que tengo un problema serio con Zelda Pues he decidido cambiar y hablar de Doble Dragón Porque creo que ninguno hablaría ahí, me parece a mí Bueno, Doble Dragón es un beat'em up que quise en el anterior podcast El final fight Básicamente trata de ir por la calle pegando hostia Tienes que vengar a tu novia Que se la han cargado los malotes Y la verdad es que la razón por la que me gusta este juego es un poco absurda Pero... Recuerdo cuando era añaja, como digo yo Que había una película que las malas lenguas decían que era muy mala Pero a mí me encantaba que era de Doble Dragón Entonces... Bueno, y no el motivo, pero me gustaba muy mucho esa película Era la típica película que me ponía cada semana Y entonces pues me encantaba poder jugar Los veía de otra manera porque reproducía a los actores de la película en el juego Aunque obviamente no se parecen en nada ¿Por qué me hacen de esto? Y ahí... Ah, el... El resulta que el control del Doble Dragón es muy exclusivo Para... Para pegar para la izquierda es este Y para pegar para la derecha es el otro ¿Qué me estás contando? Y para saltar son los dos botones Esto explica por qué estaba yo haciendo el mongolo El tema del gameplay Bueno, ya sabéis que yo no lo pude jugar en... Esto lo pasaba en el primero A todos estos los he jugado en emulador Entonces los controles de los mandos no... No los conozco Yo tenía el primero en MSX Bueno, es un juego que salió... Primero creo que salió para... Para recreativas Claro, sí, siempre salió Del 88 Y luego pues ya salieron para un montón Para Amiga, para Amstrad Para... Para... Como Doros, Petrum O sea, salió un poco... Para todos Hasta en Game Boy Entonces Sí Igual que Final Fight no tiene mucho donde rascar No... No tiene más historia No tiene más complicación Simplemente vas avanzando Y... Y vas golpeando Aquí todavía son... De... De gráficos muy sencillos Pero en aquel entonces Pues... Tenía su qué Pero engancha mucho, eh Yo lo he estado jugando ahora que tengo la mano mini Y engancha Es imposible de pasar incluso Con el salvado en cualquier momento Hay unas pantallas que son de salto Salud Uy, el salto ya pasaba de siempre Que para mí son imposibles Las de salto Encima tienes que saltar No es un Mario No tiene el movimiento del Mario Tienes que saltar apretando los dos botones Y no lo he logrado pasar todavía Pero bueno Ahí está Bueno, yo de estos Creo que no me he pasado ninguno Bueno, el Final Fight Pero porque podías En el emulador Podías guardar De forma independiente al juego Digamos Entonces lo guardabas Y continuabas a ir a partida Pero si no Esto es... Es que era imposible Era para empezar Echabas un rato Siempre Siempre llegabas a la misma parte Había un momento que te lo sabías de memoria Pero era Ah, tengo un rato Y yo voy a jugar Y bueno, la verdad Eso que Este juego me gusta No por el juego en sí Sino porque me gustaba mucho la película Y justo como os he hablado antes Del tema de De pasar de pelis a juegos Juegos a pelis y tal Pues Pues me quedaba bien Y No hay mucho más que decir Ah bueno, sí Ahora que lo veo aquí Era un poco distinto En el sentido de Por ejemplo Era recto Lo que era la pantalla Era siempre En horizontal Y este iba subiendo niveles Entonces también estaba Curioso Sí Que igualmente Son todos los Fondos iguales Pero bueno Me parecía El tema de subir escaleras Era Yo sé también Sí Y ya está No tengo mucho más que decir Hay una cosa Hay una deuda del primero No del segundo Que me llamó mucha atención Que me di cuenta Hace relativamente poco Que cuando tú empiezas el juego Empiezas desde el garaje Como todo Como todo Todo surge en el garaje Hay un coche allí Por eso no tengo garaje Este me lo acaba de explotar Ah, va, vuelve Empiezas desde un garaje Se va a ver En uno o los dos players Y hay un coche allí rojo Sí Y hace poco Descubrí que ese coche Es el coche del Road Avenger Ese juego de Mega CD Que salió Con el lanzamiento con el Mega CD Es el coche del Road Avenger Entonces algo que me rayó mucho Es como ¿Cómo puede ser esto? Sí, claro Yo en mi memoria En mi cabeza El Double Dragon Es más viejo Que el Road Avenger Muchísimo Road Avenger de Mega CD O sea, mucho después Pues resulta que no Resulta que el Road Avenger Es un juego de vídeo Tipo Exacto Como Dragon Slayer Que ya en Japón Salió a mitad de los 80 Exacto Ya estaba en vídeo Y ya estaba Lo que a nosotros nos llegó Era un juego que tenía 10 años Claro Es que nos llegó a Mega CD Y entonces el mismo creador del Road Avenger Es el creador del Doble Dragon Y flipé y dije Ostras Y cuando vi la foto del coche Y dije Sí, sí Es que es el coche del Road Avenger Uniendo así los juegos De una manera un poco ¿O estás fijando? Que Javier es capaz de hablar Y jugar a la misma vez Cosa que no logramos hacer nosotros No, no Yo pierdo vocabulario Perdón Es level up Bueno Susan ¿Teníais alguna cosilla más del Doble Dragon? Yo estoy enganchado Pues solo recomendaros Que veáis la peli Y ya está Pero ¿Cómo puedes decir eso? ¿No estás recomendando la peli? Sí, sí, sí Bueno, no sé si sea por los chicos No sé, yo no me acuerdo ya Yo la vi Yo la vi Y me encabroné Como con Mortal Kombat Y Street Fighter Es un peli Que Mortal Kombat Me gustaba mucho La primera estaba La primera de Mortal Kombat Estaba medio pasable Pero A veces tío mal Yo creo que La peli de Doble Dragon Es un peliculo Solamente superada Por Super Mario O sea Hostia Vale, vale Super Mario también Me gustó, vale No, Super Mario mola Quizá Claro Susa es la más joven De todos nosotros Entonces quizá De una perspectiva De menos años Pues se veían las cosas diferentes ¿No? Que nosotros ya Víamos a los viejecetes Bueno, yo creo que a lo mejor Es el hecho de Como ella ha dicho Ella vio primero la película Y luego vio el juego al juego ¿No? O algo así ¿Viste primero la película? Susa Sí, sí Ha dicho Me corta No se estoy escuchando Se corta Se corta un poquillo Díselo tú Kiki Que a ti escucha mejor No, que le diga yo Que me habéis preguntado vosotros Si había visto Antes la película Sí En el caso de Doble Tragón Vi primero la película Vale Entonces A raíz de la película Pues descubrí que era un videojuego Ah, bien El pasado Super Mario obviamente Había jugado Saludos La Super Mario había jugado Saludos La Kotaku Nos pregunta por Twitch Que Bueno Nos pregunta Más bien nos dice Que Javi sería bueno Para hacer Gameplay Sería bueno para hacer Gameplay ¿Creéis? ¿Por qué? Porque soy capaz de hablar Y jugar al mismo tiempo Exacto Y además jugar bien Si, si Le debías de plantearte Y hacerte un canal Ahí No lo descarto No lo descarto Esto me está Fusilando Que señale Porque además Una cosa curiosa Que para que Portal Kombat Sí que jugué Antes de ver la película Me gustaba mucho Bueno Sosa ya tiene micro nuevo Pero le tenemos que Buscar un router nuevo Por ética Se nos cae mucho Por la conexión La tengo casi obligada A usar el ordenador Y no coge mucha cobertura Quizás Podríamos conectar con ella Con su móvil Que ya se puede poner Donde quiera Susa ¿Estás ahí? Se nos ha caído Es mentira No coge el helicóptero Si es altado Sí Bueno ya Si eso yo como me voy enseguida Mejor Comento Mejor Mejor Me voy enseguida Sonar muy bien No no Ay perdona Tienes ya Hostia Tienes ya Perdona No Bueno yo Quizás Yo ya hice ya mi Monólogo Sobre Castlevania El 2 Toma Mira Mira que ojo Mira que ojo Ha pillado el primero lo que pasa yo me iba al 2, yo soy un raro me gusta el 2 pero me ha llamado no voy a hablar tanto de lo mismo pero me ha llamado mucha atención el Star Tropic me pasó lo mismo con la selección esta con la selección que ha hecho, ¿cómo ha caído ahí el Star Tropic? bueno, es un jugazo eso es un juego muy bueno pero en las quinielas ¿sabéis cómo lo habría dejado dentro del catálogo? te tengo que mi cabeza, ¿verdad? habiendo otros juegos que a lo mejor se han quedado fuera bueno, también hay que tener cuenta que estamos hablando de la NES o sea, la NES tiene 400 juegos totalmente incluibles es que, no lo sé de otra manera siempre yo espero que se pueda aumentar el número de juegos y que no pues eso, que me ha llamado la atención ese juego, un juego tipo Zelda es que no sé, se me está desmembrando el cerebro, viendo el Castlevania hablando de mira a este señor, que puede hacerlo todo vale, iba aquí y digo venga así, no retomo no, pues iba a comentar que el Castlevania 1 me encanta ¿sabes? que más tengo que estar excluido comenta, que mientras se lo pasa comenta, comenta no, oigo, se corta se corta? habla, habla, habla no, que a mí me llamó mucho la atención el tema del Star Tropic casi un juego así en plan tipo Zelda no llega, no llega a la altura pero que la verdad cumple en algunos aspectos está bastante bien entretenido y bien yo recuerdo al chico con el bate de béisbol ahí pasándose la fase hablando porque la historia comentaba de que tú recibías el aviso de tu tío que estaba en el trópico y te ibas a visitarlo y no estaba el típico comienzo de este tipo de juegos y eso ibas hablando con la gente te vas metiendo por más morres vas consiguiendo cosas y la verdad que estaba bastante bien desarrollado el juego no es un top pero cumplía cumplía con las bases cumplía tengo la duda de cómo han hecho porque en el cartucho de la NES en el manual te venía la carta del tío con la que tenías que pasar por un punto en la mini no sé cómo lo han hecho pero a lo mejor viene dentro de los papeles de la consola no porque cuando abrimos la consola no venía solo venía unas instrucciones de la consola y ya está sí el juego de pase de momentos en los que necesitas cosas para ir bueno sí con muchos de los más pero eso necesitaba había un momento en el que necesitaba en el manual del juego que te venía una carta de tu tío que te daba acceso y no sé cómo lo habrá dicho la verdad sinceramente estaba bien tú llevas a tu protagonista con el bate de béisbol cargándose gente y vas entrando a las mazmorras para estar muy bien hecho en el sentido de que también tenía unos diálogos graciosos creo recordar estaba en castellano verdad ni idea en la NES estaba en castellano aquí en España creo que llegó que sorprendió a mí me sorprendió estaba ese y el y el marian mansion que a mí me hacía un mundo digo tío qué maravilla o sea no he recordado el marian mansion salió para nintendo sí además en castellano solo lo he visto el de NES no sé es que he atrapado lo puedes coger que está ahí arriba en manian mansion no sé sí sí en manian mansion venes aquí en España estaba en castellano qué guay y a este si no me he colado creo que también le pasa lo mismo sí sí en manian mansion bueno yo lo jugué en ms2 pero pero me encantaba me encantaba de hecho yo creo que fue mi juego favorito durante muchísimo tiempo claro a mí me encantaba la enfermera gracias que estaba loca y todo el tiempo huyendo de ella por toda la casa no sé cuánto valdrá ya esto pero con versión PAL portadas más geniales y con caja sí 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 lo compré en el prica en el en el curiosamente tengo yo uno que compré en un este verano en segunda mano que no lo voy a hacer publicidad el cartucho solo y cuando lo comprobé tenía otro juego dentro o sea muy simpatoso me sabía que la jugada qué dolor bueno Kike comentanos algo de Castlevania del 2 que es el mío te ponemos el 2 no bueno pensaba que ibas a hablar de 1 perdona poco más puedo yo comentar que ya he comentado es un juego que le tengo yo un cariño especial está por ahí ¿no? esperamos ahí está espérate que justo le he dado frecuencia no sé si habéis que la mini se puede ordenar por fecha de lanzamiento es como me gusta tenerlo a mí búscalo por la S a lo mejor orden alfabético y ya está ¡bam! ahí Simon Quest pues nada un RPG muy simple aprovechando la temática del vampiro y de Drácula y bueno qué más puedo yo decir que yo no haya dicho no es ningún precisamente ningún maravilla de juego no venía en castellano ¿eh? no venía en castellano y tiene unas transiciones del día a la noche fantásticas sí 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 pero ¿cuál dices tú que no venía en castellano? ¿el Castellvania 2? no, no, no por supuesto que no yo hablaba del Star Trope nada pues eso un juego mitad RPG mitad Castellvania toda la vida que ya ya he dicho mucho sobre él simple para mí tenía pues eso su cambio ligeramente pesado de noche a día las músicas me seguían maravillando fueron la base de entre el uno y este de toda la saga con las múltiples versiones sí y bien fue para mí un punto diferente claro fue un cambio muy gordo comparado al uno fue un intento muy reseñable de de meter un punto RPG a a esto que a mí me gustó a mí sinceramente no puedo hablar mucho más de él corto porque era corto el juego difícil era complicado ni mucho menos difícil no lo era no nada difícil era un punto simpático que tenía cuando te quedabas no sabías que tenías que hacer y le dabas vueltas de punta a punta más veado y seguías así y te podías tirar por lo que quisieras hasta que intuías el tornado exacto el tornado hasta que intuías el momento tornado pero bien para mí un juego con un cariño especial ¿tenéis alguna cosita sobre Castlevania o Castlevania 2? la música me sigue flipando sí la música es increíble sí tanto la música como el juego la ambientación siempre me ha encantado el diseño de los monstruos súper no sé sí sí muy bizarro pero a la vez fascinante era fascinante sí a mí el noche y día en las ciudades con los monstruos por la noche luego el día con las personas hablar con ellos que te dijeran cosas que te pudieran mentir algunos te decían cosas que tú podías buscar en las pistas y otros te mandaban vete allá que te vas a encontrar dentro y luego eran mentiras cabrón como la vida real igual en aquella época era decir tío esto es como la vida y sí qué genial Jaime salieron creo que ya lo hemos comentado ¿no? alguna versión para MSX hombre sí salieron hombre Castlevania después salió para Famicom salió para Famicom se cree hay gente que piensa que el primer Castlevania fue para o sea Vampire Killer fue para MSX no la primera versión fue para Famicom unos meses antes de diferencia nada más pero hola al agua pero creo que la versión de Famicom es la reducida de la de MSX al fin y al cabo a ver yo de Famicom no tengo ni idea bueno en la MS sé que es que se los he oído cortado perdonad si no si no hubiera conversación pero pero sé que salió primero la de Famicom y unos meses después cuatro o cinco meses no sé exactamente con muy poca distancia pues salió el de MSX sin el scroll sin bueno pero bueno es una versión realmente también maravillosa ¿no? de hecho es imprescindible dentro del catálogo de MSX 2 ¿sí? sí, sí sí se ha escuchado ah ya vale vale ¿quién quiere comentar el siguiente juego? Javi quieres hacerlo tú ¿no? por si tuvieras que marcharte también ¿quieres que coja alguno? reseteame el invento estás yo y afanao ¿eh? yo lo dejo un par de veces pero se queda el mando ahí solo si me lo ponéis así pues yo lo cojo hay dos sagas una es Castlevania y la otra es Metroid que yo pillé más mayor porque como decía soy ceguero y mi primera consola de Nintendo fue una Game Boy Advance fue una Game Boy Advance mi primera consola de Nintendo no quiere decir que no hubiera jugado en casa de amigos pero mi propiedad fue una Game Boy Advance sí, como yo que fue como ya ya diciendo te voy a comprarme ya Nintendo porque Sega ya me la ha colado bastante sí y y descubrí por ejemplo en el caso de Metroid descubrí el Metroid Fusion que aquello fue una locura para mí fue el primer juego tipo Metroid que que jugué entero y y aluciné por como estaba estructurado como te dejaba cierta libertad que al final tienes una dirección pero te da un juego a pesar de ser un un plataformas juego a la investigación al tener un elemento ahora que tengo este elemento puedo volver a ese escenario que estaba antes y ahora puedo escalar por ahí o romper esa puerta que antes no no podía y me enamoré de la saga me enamoré de la saga me lo tuve que jugar todo sí, sí, sí me lo tuve que jugar todo porque por suerte este lo lanzaron para para Game Boy Advance también que sacó una una serie de el 0 el 0 era este como revisitado pero este lo sacaron también en un en un pack de de juegos de NES para 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 Game Boy Advance son clásicos de de NES y luego estaba como secreto también en el en el primer en el Prime era desbloqueable verdad me he encorrao ahora otro juego fue una locura acostumbrados los shooters de siempre jugar al Prime fue como ostras chicos porque no habéis hecho más era una mala bella sí bueno sacaron tres eh Darkotaku nos pregunta chicos Castarmonia favorito y de los modernos alguno que os haya gustado un especial tanto por jugabilidad onda sonora o historia para mí Mercury's Team el primero el primero de Mercury's Team ah pero de los nuevos de los nuevos bueno el favorito en general para mí para mí el favorito es el 4 de Super Nintendo que es una revisión del primero la enésima bueno sí pobre Simon sí sí por mí tiene que revivir lo mismo uno y otra y para vosotros favorito yo es que el único realmente que te fue el de Game Boy y para mí es el favorito a pesar de que es puro y sencillo son cuatro pantallas los adventure el primero o el segundo el uno el uno hace dos semanas me pillé el segundo para Game Boy no lo había no lo había hecho y de los nuevos bien sea por banda sonora juego alidad o yo juego un poco al primero y sí a ver lo que pasa es que es como es un buen juego pero pero no me cuesta considerarlo un Castlevania es un buen es un buen Hacker en Slash con algo de 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 exploración pero ah pues yo lo vi muy diferente a mí me gustó mucho la verdad sí no o sea no es que no es que no me gustara pero pero no sé no no la sensación que tuve claro tampoco me lo he pasado así que y tampoco he jugado tampoco lo he reventado como para poder decir no sé lo que jugué fue un poco como sí vale genial vaya pasote pero a mí sí me gustó porque nosotros lo tratamos como un viaje que va desarrollando protagonista y tú vas notando como él va cambiando y transformándose en otra cosa por dentro y por fuera y la verdad que a mí a nosotros nos gustó mucho ah pues eso no jugué tanto como para como para ver esto sí y vas notando como la personalidad la personalidad suya él mismo va oscureciéndose se va complicando y yo lo vi desde ese punto de vista ya 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 pues ya me lo volveré bueno ya me lo pasaré pentakoso de twitch también pues bueno es le encanta castelvania nos comenta es que son uno de los juegos que más horas le ha quitado y nos comenta que 20 20 pilas y 13 horas de vuelo supongo que será algún vicio que se habrá pegado en algún viaje seguro que nada yo no lo hacía y Darkotaku también Darkotaku nos comenta que también es una de sus sacas más fetis ¿no? ostras sí pero cuando está hablando de castelvania aventures de la Game Boy un ejemplo así de fluidez y personaje animado o de gran jugabilidad de castelvania de la Wii el cual es ¿no? el de lucha el de lucha el de lucha tiene algo fantástico que es de las mejores bandas sonoras en conjunto que tiene porque tiene unas adaptaciones de los temas antiguos a rock con guitarra y tal que a mí me flipa pero solo por la banda sonora porque el juego era horrible curiosamente los diseños de personajes están hechos por el pavo de Death Note hostia no lo sabía no es verdad que se parece mal no era casual con los ojos pintados como siempre que es una arpega porque luego el juego era un truñaco horrible pero no no horrendo pero la banda sonora era chula los diseños eran chulos bueno los diseños eran especiales y aquí no se ve yo hasta ese juego nada más que haya visto en los juegos así intentando hacer el mundo abierto el tema de la niebla para no que no se vea el popi ese juego es completamente borroso yo estaba jugando intentando pegar leche y estaba frotándome el ojo diciendo si soy yo no puede ser o sea fue horrendo chicos voy a decir que tengo que irme muy bien chique siento tener que decirlo y no pasa nada y me lo paso bien como siempre un placer igualmente un placer encantado y quiero ver si repetimos pronto claro que sí chicos hasta pronto chiquito chiquito y bueno quien quiere elegir el siguiente juego no yo iba a coger el metroid pero se me han adelantado pues échate el Ninja Gaiden que así facilito y asequible hostia puta bueno mira así puestos a ver yo con este juego lo que flipé con el Ninja Gaiden que es aparte de que es o sea que vuela sí mira con este sí que no va a haber diferencia tanto si estoy hablando como si no estoy hablando porque me van a matar mucho o sea se va a borrar la partida formatará la NES o sea es increíble es un juego que además dices como ya el juego de por sí era chungo claro ya ha sido eso nos comentan por Twitch que se nos escucha bien debe ser algún problema que tenemos con Skype investigaremos y el problema con Skype es Skype es que sí es Skype Dalpotaku gracias por avisar pues una de las o sea es es como como si hubiesen hecho un brainstorming gente masoquista ¿no? yo hubiese dicho a ver ¿cómo podemos hacer más difícil el juego? hostia pongámosle tiempo genial vale que los enemigos sean infinitos y hagan respawn si tiras un poco hacia atrás porque claro eso ya también es debido a la limitación a la limitación de la NES o sea te tenían unos unos puntos de spawn ¿no? y entonces dependiendo de de dónde a mí me preocupa el cartel además es eso que dices ahora hostia a mí me preocupa que había hecho el pavo este para cablar a tantos moteros si 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 no además también digamos qué tipo de moteros o qué tipo de personas estoy luchando porque explotan cuando las toco o sea bueno cuando las toco cuando les muyo con la katana bueno no vamos a poner sangre entonces pues bueno si si pues que exploten ¿no? es más caritativo más además también lo que me gusta es el hecho de que pues de un de un farolillo que hay por toda la ciudad que te salga de todo hasta pollos fritos o sea que dices no está mal ya me he preocupado comerlo de la basura comértelo de un farol exacto pero bueno qué más da además el es que el juego no perdona es lo que me encanta que que tiene la jugabilidad muy ajustada ¿no? o sea realmente ajustada de arriba quieres decir no 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 ajustada me refiero de bien hecho ¿no? de que sí que no bueno más que de bien dicho que sí que está bien hecho está todo bien bien calculado es el hecho de que no va a bulto como hacen muchos juegos hoy en día de es tú salta hacia allí y mientras caigas dentro de esta área ya estará bien ya se te encauzará y caerás bien encima de esta plataforma lo que sea aquí no 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 es o vas al pixel o te vas a la mierda y si no te gusta morirás por tiempo porque te habrán matado cuatro veces unos moteros o unos dragones o unos perros que aparecen de la nada es como por ejemplo ahora uno y muero que además esto ya es como el siguiente paso en el mundo del videojuego o sea el hecho de que que lleva marca pasos y se le acaba la pula es que ¿qué le pasa al tal pavo? da gracia que hay barra de vida en vez de tener dos toques exacto dos o un toque dos es para dos para los pues en modo fácil o sea que vamos a pasar a la cosa en Goals ahora exacto en el que tienes dos hostias me cago en la red hostia y también ¿por qué ese interés de matar a esos dos ¿qué te han hecho esos dos moteros? no yo quiero el farolillo si te tienes que llevar por delante a ahora ya está bueno y si de paso tengo que matar y ¿dónde ha ido el otro? ¿se ha metido por la ventana? sí me ha visto me ha visto y ha dicho este pavo nos está matando que además a todo esto la dificultad añadida es el es la cabeza de Ape que se pone por el medio se pone por el medio y es oh hostia el juego ese además se molaba por las también las técnicas ninja ¿no? que tenía ahí tenías el inventario para hacer los conjuros lanzar las estrellicas o sea y esto con dos botones o sea estaba muy bien estaba muy bien las melodías también estaban muy guapas sí sí de hecho habían algunas melodías que tenían que yo he conocido gente oye que pasa loco a ver no hostia puta pero que fácil es el juego que fácil es el juego estás muerto amigo hostia bueno si no puedo hacer todos los juegos se han hecho esto no es Javi ¿no? pero recordaros que claro todos estos juegos eran muy difíciles pasarlos antes o de pequeño teníamos otra habilidad no lo sé recordar que en la Classic Mini en la NES Mini podéis guardar en cualquier momento por lo tanto esto dará pie a poder acabarnos por fin a uno de los juegos que teníamos aquí lo que tendrías que hacer sería tendría que haber un teclado mejor o sea conectado e ir salvando de rollo de oh he conseguido desplazarme 10 metros y no me ha matado nada o no me he caído yo hola te has subido encima del poste has hecho algo difícil además para saltar más alto había como una forma no sé pues es eso que el juego es súper chungo de la hostia y que y que bueno se entro a las bases para lo que era dificultad desmesurada y y que en los siguientes juegos cuando por ejemplo salió para Xbox la clásica es que era uno de los hack and slash más difíciles primero a la derecha primero a la derecha luego cartel ah primero a la derecha si creo que si bueno ahora bueno mira va valido pues en el con el asusté moribundo con la versión de de Xbox pues yo flipé porque claro yo a este este ya no lo recordaba y yo me puse a jugar al 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 Ninja Gaiden ¿no? en Xbox cuando la primera de Xbox si si con la clásica con la primera y y fue fue muy impactante porque o sea a ver no es que yo vaya aquí de pro pero dices no soy un banco o sea juego los juegos y aunque sea de primera con la primera toma de contacto pues no sé ves que y con este fue de ponerme a jugar y ponerme a jugar además motivado o sea en plan de no si si o sea me lo voy a petar a todos esto es genial o como mola y te haces el mini tutorial que hay al principio no dices guau 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 y mira puedes ir por las paredes por no sé qué tal igual genial o sea continué tres veces en la primera pantalla en la primera pantalla y el normal si si pero bueno no es que además aparte de eso que vi que los niveles de dificultad era normal difícil muy difícil ah no es fácil no no pero es que el normal normal mis huevos son normales o sea donde vas con esa dificultad quizás no lo introducieron hasta la versión de play 3 porque es la que probé yo del ninja game original el ninja si 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 eh tenía además el extra de que cuando te matamos dos cuantas veces te decía eh seguro que no quieres que dejemos esto en fácil porque eres un paquete básicamente no quiero normal es increíble niña gaide ya sabéis si queréis cargaros un poquito Jaime bien estás viendo las imágenes ¿no? si claro creo que este era tu juego ¿es posible? si es efectivamente es el Galaga entonces bueno lo tenía muy muy difícil porque hay varios títulos como Gradius exacto pero bueno no quiero no quiero caer en lo de siempre bueno también a mi Galaga me parece realmente una pieza angular en lo que es la historia de los Ten Arts y el comienzo de algo muy grande de un género que todavía hoy en día sigue bastante vivo y por eso elegí Galaga porque para mí aparte de ser malagioso del juego también me trae bueno recuerdos muy muy agradables ¿no? puedo decir que mi amor por Galaga comenzó con Galaxian su primo hermano ¿no? ahí en el 79 yo me acuerdo de haber jugado en unas fiestas a la recreativa y me quedé grabado a fuego pues ese momento con el tiempo bueno me compré el MSX y llevo a mis manos un cartucho ese cartucho fue el Galaga de este sistema que realmente es una conversión brutal ¿no? para ser un ordenador de 8 bits nunca podemos perder la perspectiva de que hablamos de máquinas de 8 bits muy limitadas pues un MSX1 más concretamente pues la verdad es que la esencia de la recreativa la velocidad lo que es el diseño de los gráficos menos colorido por supuesto pero yo invito a todo el mundo a que le eche una partida porque realmente va a sorprender la fidelidad con respecto a la máquina que por cierto no sé si sabéis lo de que aparecían los logos de Nancom T esa T pertenecía pues a los programas que realizaban para el ámbito doméstico ¿no? es una pequeña curiosidad que muchas veces la gente se pregunta por qué aparece el logo de Nancom pues adornado con una T al final pues esa es la razón y bueno posteriormente bueno tuve la posibilidad de a ver yo no soy un tan entendido en Nes ni en Famicom pero bueno tengo hecho mis pinitos ¿no? de investigación retrojueguil y tengo que decir que realmente me quedé maravillado con la conversión que se hizo para esta consola porque realmente para mí es casi un pixel perfect ¿no? colorido en bueno pues sin jugabilidad en tener todas las características de la recreativa y sin duda es la mejor conversión de 8 bits de todas ¿no? consolas y microordenadores yo a veces tengo un defecto cuando hablo de 8 bits la gente a veces me pega en el canal porque me dice es que tal juego para tal consola de 8 bits claro pero claro yo cuando hablo de 8 bits siempre me refiero a los 4 micros de la época y ahora estoy aprendiendo también pues un poco a matizar pues el el significado de esa palabra va bien pues incluyendo a las consolas y realmente mirando el gálaga repasándolo para este programa AP me di cuenta pensando ¿no? porque de vez en cuando pienso pues la evolución tan tremenda que los UTM apps desde los comienzos que son estos juegos tan sencillos ¿no? que incluían tanta jugabilidad a los límites que se llegó a desarrollar ya ya bueno a implementar este género ¿no? llegando llegando a límites tan brutales como como este ¿no? es el Blazing Star de Neo Geo ¿no? entonces te das un poco cuenta de la perspectiva del tiempo desde estos juegos tan sencillos a estas animaladas gráficas y sonoras y jugaridad etcétera y te das cuenta pues de que el género realmente lo grande que fue el género de los UTM apps en la historia de los videojuegos entonces bueno yo creo que es una razón también pues importante tenerla en cuenta y también que respeto al Galaxia aunque el Galaga incluye unas características que todavía lo hace más dinámico ¿no? como por ejemplo pues poder conseguir un power up por ejemplo la nave que te acompaña después de ser bueno raptada por el Galaga Boss la fase de bonus que bueno que la hacía bastante más dinámica que repito que el Galaxia ¿no? entonces por esto hay muchísimas más cualidades que tiene este videojuego pues realmente para mí es un juego pues que me gusta muchísimo ¿no? ¿estáis ahí? sí, sí, sí te estamos escuchando ahora, claro bueno y esas son las razones ¿no? pues más principales de por qué elegí Galaga que repito es maravilloso ¿habéis echado moneditas a este? no había jugado mucho sobre todo le echemos al Pac-Man Víctor perdona perdona Jaime sí pero bueno aparte del videojuego quiero remarcar que gracias a esto a elegir este juego me pensé y vino a mi mente pues lo que ha evolucionado eso lo quiero remarcar no sé si entendéis lo que quiero decir que es un pensamiento que realmente si te pones a pensarlo fríamente te das cuenta lo maravilloso que son los videojuegos y la evolución que tuvieron ¿no? desde esos comienzos hasta ahora y lo quiero remarcar ahora vamos sí, yo este juego me hizo gracia porque o sea en su día jugué pero es otro de los tantos juegos que había olvidado y lo volví a revivir con no sé si fue el Ridge Racer 1 que lo incorporaba como carga o el Ridge Racer Revolution que era hasta novedoso que en la pantalla de carga tenía el juego sí, sí y además si te pasabas la pantalla era una única pantalla mientras estaba cargando como se ve que tenía que cargar mucho y tal al principio pues te metían el jovencito solo una pantalla para que te distrayeras y había el secreto de que si conseguías matar toda la oleada antes de que acabara porque además tenías un tiempo si conseguías eliminar a todos los enemigos desbloqueabas más coches secretos que habían bloqueado yo los recuerdo yo los recuerdo respecto a sí, dime yo si tengo que definir este juego lo definiré en alguna palabra vibrante creo que lo define perfectamente sí Víctor para adelante no lo voy a evitar es el adiós muy mal muy mal pobre Jaime se lo ha dejado que lo pillé alto sabía que Víctor iba a elegir ese y se lo dejé cortesmente muchísimas gracias qué decir o sea Konami en época dorada fabuloso yo qué sé que es el Master 2 es una maravilla me encanta uno de mis favoritos de MSX por lo que pasa yo me envicie mucho al que aquí llamaron de MSX3 sí ¿cuál? 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 el MSX3 el iPhone destruction creo que era el de MSX2.5 el Grotius2.5 algo así para MSX ¿el MSX3 lo has jugado? Jaime aquí lo fuiste el de MSX3 me siento irónico me siento irónico el MSX3 de MSX espero que lo jugué unos cuantos años me encanta o sea en esa época el R-Type quizá era el que marcaba muchas veces la pauta pero 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 es que los diseños como se movían los enemigos las músicas es que no sé es muy guapo y hoy en día lo sigues jugando sí los gráficos son viejetes pero lo sigues jugando y es suave es jugable es una maravilla es una maravilla está muy bien hecho está muy bien hecho el reflejo me está matando el reflejo de mi cabeza ¿no? no es justo ahí y por supuesto es difícil por supuesto es difícil también lo tuviste en Gameboy que nos enseñaste es uno de los podcast tengo los dos de Gameboy nivel 2 soy muy viciado también de la saga Gradius y subsagas como la de Parodius la maravilla sí sí el Salamante el Salamante lo tengo para la vez mira para los que nos ven desde Twitch comentarnos cuál es vuestro juego favorito del paquete de 30 juegos que incluye la de Smini no veo nada vale vale no es por ti no es por ti es por la ventana que da justo el reflejo en la pues ya que estamos hablando de Gradius os tengo que decir una curiosidad que bueno la escena de MSX pues está bastante activa y no os lo perdáis acaban de hacer la remaster bueno acaban de incluir las voces digitalizadas del arcade en el Nemesis creo que era 3 y Salamander de MSX y el resultado y el resultado es brutal yo tengo mi canal colgado el voice set y es una auténtica pasada como moda si si escuchar un MSX con los voces digitalizados de la recreativa es bueno si bueno y hay alguno más ya es todavía tema abierto podéis bueno a ver a mi el Metroid lo que me lo que me me impactó mucho fue porque era como o sea el Zelda y el Metroid también me impactaron por encima del resto porque al igual que o sea me pasó lo mismo que con el Super Mario Bros 3 que yo estaba acostumbrado a pues a una longitud de juegos y una complejidad y veías estos juegos y decías pero como narices cabe esto en esta consola como puede durar tanto como puede ser tan tú necesitas tener los niveles cortaditos esto es un nivel aquí acaba claro y luego está el 2 y luego está el 3 y luego está el 4 claro y sobre todo la exploración del Zelda y del Metroid que además el Metroid y el Castlevania generaron el género Metroidvania que es ese género de plataformas con exploración con retroexploración porque lo que te hacen es que explores que vayas investigando y que una vez consigas una nueva habilidad te acuerdes de que reexplores ese elemento que a lo mejor no te lo puedes cargar y que incluso experimentes porque hay veces que se puede ver bien claro de oh entro en una pantalla y la temperatura es muy alta me baja la vida vale cuando encuentre una que vea una armadura nueva o algo así ya iré para aquí pero no hay veces que habían cosas como yo que sé como en el Super Metroid que te encontrabas a lo mejor que pasabas por un lugar que era como el tubo de cristal el tubo de cristal y cuando conseguías la superbomba le dabas y petaba entonces te podías meter ahí y explorabas más y era como eso ya no es tan obvio y aquí pues claro para aquella época el hecho de conseguir varios disparos y que los disparos además tuvieran efectos sobre los enemigos que se salían que se salían un poco los congelo y me puedo poner encima y la historia en sí también está bien está muy bien no desveles nada spoiler pero que me hizo gracia porque hace poco me vi un vídeo en el que te hablaban de toda la historia que hay detrás pero desde un punto de vista que yo me quedé así como de hostia ahora hay cosas que me casan pero esto es una paranoia o sea respecto a bueno a uno pásate luego el link que lo pongamos en Youtube ya cuando esté editado sí sí y habla de bueno o sea pero habla es claro para quien no haya jugado a ninguno de los Metroids no es recomendable porque te hace el omega spoiler de tu vida no hace falta que te juegas a ninguno vale pero es sobre varios enemigos que salen y como están relacionados entre ellos y con el protagonista la protagonista porque bueno claro es un spoiler pero bueno y eso chan chan ¿quieres comentar algún otro? yo quisiera decir que aunque no son muy conocidos quizá o no son bueno si son clásicos porque están aquí si no no estarían pero el Balloon Fight el I.X. Klimber y el no sé cómo se pronuncia el Xiteba Ico sí también me flipaban mucho pero muchísimo eran muy divertidos y además es curioso porque no me gustan los juegos de bueno ni de motos ni de coches ni nada de esto pero Nintendo tenían dos este y otro de coches que no recuerdo el nombre y me beneficiaba muchísimo y es que tenía la consola en mi casa no había presupuesto para comprar la Nintendo pero tenía una copia que tenía 40 juegos incluidos y entonces bueno el Balloon Fight el Ice Cream Bed y el Xitebike estaban y también estaba este de coches pero es que no recuerdo el nombre sí yo recuerdo creo que el 6HQ salió ¿no? sí y ese me gustaba el hecho de tener que perseguir a a los a los o sea eras como un policía y tenías que perseguir a los a como una especie de malotes que van en coche y entonces pues con el con el coche cuando llegabas al al vehículo enemigo le tenías que ir dando por detrás hasta que le gastabas la barra de energía y y entonces lo detenías me sorprendió ¿no? la dinámica de decir tienes que esquivar todos los coches menos este este empótrate contra él continuamente hasta que se pare eso estaba guay estaba guay el Batman de Ness tiene una cosa graciosa que saca de quicio a los jugadores del Batman y es que lo programaron de nuevo y la IA entonces es diferente la IA es distinta y los fantasmas no se comportan como se comportan normalmente van a su puñetera bola y es una cosa divertida que tiene un juego que un jugador pro de Pac-Man lo lo opia no quiere verlo es como esto no me lo pongas porque no sé cómo jugarlo Narcotaku nos comenta de que hay un manga donde nos explica pues cuando Samus era pequeño era pequeña perdón y que bueno que aporta bastante también a de historia inicial no lo sabía que yo hasta donde sea hay un manga original o sea oficial quiero decir un manga oficial que además es canon o sea que realmente vaya sandwich tan pegado me queda poquito pues y te explica te explica lore realmente o sea lo que es guion necesario para entender varias cosas y además te abre los ojos en algunos aspectos y es muy necesario hay un universo vamos hay mucho material si no lo bueno lo bueno es que al menos lo que ocurre es que el manga te complementa los juegos te complementa de verdad los juegos no es como otros mangas que se han hecho de strip de lo que sea es una historia paralela paralela o inventado es un what if este te ayudaba a comprender de lo que hablamos del proyecto transmedia uno bien hecho me han cazado me han cazado si tenéis algún otro juego más los odio los juegos queréis comentar alguno destacar alguno pues los chicos de twitch comentarnos algún juego que os guste de este pack que tiene la mini classic bueno pues entonces pasamos de tema Javi te tienes que montar un canal de twitch y hacer gameplays jugar al pacman del pacman pues igual triunfaría no lo sé un long play mira si triunfa que nos ha duplicado las visitas ahora mismo jugando al pacman que me dices venga Javi ponte en marcha a Jaime le apretará a Jaime va a echarse otra bueno aprovecho para decir que ahora hay un poquito más de gente de una cosita vamos a sortear porque en el canal de youtube hemos llegado ya a 100 suscriptores estamos empezando pero bueno ya es una ilusión llegar a los 100 y vamos a sortear dos cartuchos de Famicom de Famicom espero que tengáis alguna por ahí se supone que si nos veis porque sois retrojugadores el juego va a ser un poco en acuerdo al que gane es decir intentaremos buscar alguno de nuestra colección que le guste y para poder participar lo único que tenéis que hacer es mandar una foto de vuestro rincón o freaky room o de lo que queráis pero tiene que ser relación freaky relacionado con el mundo freaky o un vídeo de al menos de máximo de máximo dos minutos ¿vale? de lo que queráis pero tema freaky nos podéis enseñar vuestra colección vuestro juego vuestras consolas lo que queráis lo que queráis y sortaremos estos dos cartuchos ¿de acuerdo? parece bien nosotros no podemos participar ¿eh? ¡joo! tú puedes participar porque yo no soy oficialmente el hecho de estar aquí ya te excluye bueno lo meditaremos lo meditaremos y que no penséis lo de siempre de bueno yo voy a participar porque no me va a tocar que estamos empezando que nos ven cuatro gatos o sea ahora es el momento de tener la oportunidad ahora me ha venido a la cabeza de comentar de que hace poco vi un vídeo que decía 15 glitches que pasaron que se incluyeron como como parte del juego en videojuegos antiguos y tal y uno de ellos se ve que era el bloque de de multimonedas del Mario se ve que no tenía que hacer eso que tenía que tenía que o dar monedas o dar una vida o no sé cómo iba el rollo y fue una paranoia de que hostia es que mira pum 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 le das maneras y da monedas hostia pues pues mola pues déjalo ¿sabes? sí 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 o bueno el Konami Code en realidad el Konami Code o sea no es que sea un glitch es que era un o sea es era para ello para testeo correcto o sea si eres programador lo que a veces te ocurre es de que eres bueno programando no tienes por qué ser bueno jugando y claro tú puedes decir vale o sea voy introduciendo esto voy programando lo otro y tal voy a testearlo pero claro eres un poco parquete o lo que sea hostia es que empiezo y me revientan enseguida y yo lo que quiero es probar si más adelante ocurre lo que tiene que ocurrir pues sale tirabas de te hacías tú mismo un código o algo lo que tú quisieras y pues claro pasa también por ejemplo los famosos niveles del Sonic que también tiene uno de estos que ven trabajando en un modo de construcción que podían meter elementos el modo de book el modo de book que la gente era como es un truco para no es el modo de book que tenían para probar cosas en los niveles ya está me acuerdo yo de estar editando algún componer cositas sí sí y además incluso para hacer pruebas rápidas yo recuerdo también que en el 2 tenías un pues si hacéis el truco te podías transformar en Super Sonic o sea petabas un monitor y un monitor hostia claro así ya no tienes que pillar todas las esmeraldas o sea sí sí Mr. Kairu nos dice chameco se ha contestado una amiga que te he visto ahí con el que te ha dado bueno pues vamos a cambiar de tema si no tenéis ningún juego lo vamos a dejar ahí de fondo que como curiosidad esta animación que aparece aquí es de la Famicom Big System sabéis que la Famicom es una unidad de disquet que se podía poner a la versión japonesa de la Famicom que la tenemos por aquí arriba atrás está aquí atrás pues claro tú encrustabas una especie de cápsula encima que era donde tenía la memoria y al encender la consola si no habías cargado el disquet todavía te aparecía una especie de animación no tan compleja porque lógicamente ahora aquí tienen más recursos pero era una lucha entre Mario y Luigi en cambiar el color de la pantalla pues yo voy a aprovechar para dejaros ha sido un placer ha sido un placer me lo he pasado bien me lo he pasado bien eso se trata de pasarlo bien todavía no había probado la Death Mini desde la Barcelona y todavía no la tengo he dejado no la reserva de nadie cuando he sacado todo el jaleo y en estos huevos es normal después de fiestas y todo ya me la pillaré porque me la compraré seguro pero mira ha sido una buena oportunidad para jugar un poco de ella no quiero que te vayas no se me había olvidado sin que me firmes el libro para los que se incorporan ahora Javi Gutiérrez es el autor de este libro Naughty Dogs una aventura hacia el éxito perdona te estoy tapando puedes hacerlo no pasa nada no pasa nada que está muy bien y lo digo porque ahora hay más gente conectada pues bueno que empieza desde cero o sea tema retro aquí también hay ¿vale? y que lo podéis en Latinoamérica ¿qué? se puede comprar imagino que está editado aquí pero en Amazon supongo que a lo mejor os podéis pedir que os lo enviaran porque en Amazon está pero claro está en Amazon España pues para los pocos seguidores que tenemos en México y en Argentina lo podéis intentar buscar pues adelante me lo vas a firmar ¿no? te lo voy a firmar por supuesto y vamos a hablar de bueno ¿quién ha estado en la Barcelona Game World o en la Retro Barcelona? ya sabéis que estaban se hacían en conjunto ambas ¿quién ha estado? yo la Retro la Retro Susa tú también ¿verdad? sí sí hay vídeos a traición de eso con cariño con cariño ahí quedó tu frase que todo el mundo la entiende no se te escucha la voz pero todo el mundo sabe leerte los labios claro me han preguntado me han preguntado ¿cómo? que me han llegado a preguntar oye y la de no jodas es Susa correcto correcto ¿a quién preguntó? oh ya lo tenemos firmado para acuerdo gracias por leer mi libro y felicidades por este paso de la Freaky Rooms muchas gracias Javi por acompañarnos gracias a vosotros por haber invitado un auténtico de domingo fantástica estás invitado cuando quieras cuando te apetezca aunque ya sabemos que estás muy liado con tus otros sector profesional bueno pero algún dominguito pues os te iré a echar por un rato y me lo haces a mí también porque a ver si os veo no había la verdad no había visto hasta ahora la Freaky Room pero le echaré un ojo a los programas anteriores a ver qué tal me ha gustado me ha gustado me ha gustado bueno como sabéis él tiene ya experiencia en la radio y en los podcasts ¿dónde has participado? va comenta en todos los sitios donde has estado metido 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 ya os decía antes que era lo que era Blade ahora estoy actualmente en Vandal Radio colaborando también hablando de cositas indies y esta temporada aunque ya había participado en algunos programas estoy también en Gino pues ahí podéis escuchar a Javi Gutiérrez y a nosotros ya sabéis que siempre pues en el canal de Youtube buscar por Freaky Room también en Twitch como estáis viendo ahora y en Facebook y Twitter Jaime ¡Ah! Jaime que te hemos perdido ahora te conecto no te preocupes pues Javi no te quiero no te preocupes más ya 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 estoy muchas gracias y cuando quieras te puedes pasar por aquí nos vemos en otra muy bien gracias ¿necesitas algo? creo que no sabes cómo he llegado al metro ¿verdad? sí he venido unas cuantas veces vamos a dejar aquí el libro si quieres estar un vistazo y vamos a cambiar de tema perfecto es lo único ¿no? es lo único ¿qué bonito? me gustaría decir algo respecto al libro antes de cambiar de tema por supuesto me alegra mucho haber visto a Javier y haber visto la entrevista y verlo hablar y todo esto también con el rollo retro porque yo pensaba que este libro era aprovechar el tirón de la Uncharted 4 y cualquier cosa para vender ¿no? con la portada aquí de Nauti 2 y pues realmente veo que no que se ha hecho desde el cariño de alguien que entiende mucho que ha demostrado que entiende muchísimo y que vale mucho la pena entonces bueno me ha cambiado la visión y probablemente a partir de ahora lo recomiende y por supuesto lo compre me encanta me gusta me gusta like es que es un poco lo que comentaba antes ¿no? me impresionó cuando abrí el libro y dije guau el tema es que realmente para promocionarlo está muy bien porque a la gente que no lo conoce tiene que reconocerlo y decir ostras que son los chicos de Nauti 2 pero también lo abran porque se encuentra un montón de contenido Charneco te saluda ¡Hombre! aquí estoy stalkeando mientras intento despejarme del todo mala noche bueno chicos muchas gracias gracias a ti Javi un gustazo un gustazo acompáñale por favor que no puedo salir de aquí que estoy rodeado perdón discúlpame Javi chao hasta luego chau chau